Empezamos a leer la lección número 2 que está en compás tres cuartos de esta primera serie de la guía teórico práctica del método oposónico. Recuerden que deben medir a tres tiempos, abajo, a la derecha y arriba, abajo, a la derecha y arriba. Empezamos. Atentos cada uno a su libro, método o a la pantalla. Uno, dos, tres. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ta 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 ta, ta, ta. Muy bien. Esa fue la primera, diría yo, la primera vez que vamos o que hemos leído esta parte. Vamos a repetir, esta vez un poquito más lento. Bien. Empezamos con el número uno. Estamos en el compás tres cuartos. Uno, dos, tres. Siempre cuento un compás antes de comenzar. Uno, dos, tres. Da, 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 da. Da, 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 da. Ta, 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 ta. Estamos en el catorce ahora Ta, 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 ta El quince ta, 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 ta Ta, 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 ta Ta, ta, ta Muy bien, muy bien amigos y amigas Vamos ahora a la lección número 3 Que es el compás 4x4 o 4 cuartos Que es también como se llama Muy bien, recuerden que el compás 4 cuartos se mide así Abajo, hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba El 1, el 2, el 3 y el 4 1, 2, 3 y 4 Y que deben acentuar el primer tiempo Y el tercer tiempo un poquito menos fuerte que el primero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Bien, antes de comenzar a leer la lección Es bueno que sepan que al igual que en el compás 2 cuartos y 3 cuartos Este compás también tiene sus tres figuras importantes Que son la figura unidad de compás En este caso, si yo le pregunto a ustedes Si la blanca dura 2 tiempos y la negra dura o vale 1 ¿Cuánto vale la redonda? Bueno, la respuesta es 4 La redonda vale 4 tiempos Por lo tanto, la redonda es la figura unidad de compás La figura unidad de tiempo es la negra Porque son 4 negras por compás O sea, cada negra vale 1 tiempo Y la figura unidad de subdivisión Es la misma figura que vimos en el compás 2 cuartos Y también la que vimos en el compás 3 cuartos O sea, la corchea Y entonces surge la siguiente pregunta ¿Qué tienen en común el compás 2 cuartos 3 cuartos y 4 cuartos? Bueno, la respuesta es Que tienen en común las mismas figuras Unidades de tiempo y de subdivisión O sea, en un compás 2 cuartos La figura unidad de tiempo es la negra Igual también el compás 3 cuartos es la negra Y también el compás 4 cuartos O sea, la negra es común Porque tienen el 4 en común El 4 significa la cuarta parte de la redonda Por lo tanto, ese es su valor absoluto Bien, ¿Y qué tienen en común también? Oh, tienen en común la misma figura unidad de subdivisión La corchea En un compás 2 por 4 La figura unidad de subdivisión es la corchea 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Entonces dividiendo la corchea En el compás 3 cuartos por igual 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Y esta fue la explicación de que tienen en común El compás 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos Vamos a la lección número 3 Escrita en compás 4 cuartos Perteneciente a esta primera serie Atentos a su pantalla Y vamos a medir Siempre un compás Antes de comenzar 1, 2, 3 y Tata, 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 tata ta 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 El último Muy bien, vamos otra vez un poquito más lento y le voy a anunciar el número para que se prepare bien Y si se pierden por igual puedan seguir la misma secuencia Decimos así Uno, dos, tres, cuatro Ta, 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 ta Número dos Ta, 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 ta Vamos al tres Ta, 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 ta Cuatro Ta, 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 ta Cinco Ta, 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 ta Seis Ta, 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 ta Siete Ta, 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 ta Ocho ta 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 9 ta 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 13h dice Muy bien, muy bien. Si ustedes también desean pueden tocar con un instrumento de percusión. Puede ser con una clave o puede ser con las palmas también, pueden tocar también la parte rítmica al mismo tiempo que también la hace con la voz, por ejemplo si yo voy a leer la primera línea, sería así con la voz y la palma pero ya no puedo medir obviamente, vamos a ver Si se fijan, estoy leyendo la partitura, estoy emitiendo el sonido y estoy también percutiéndolo con las manos, ahí se pone un poquito más interesante